Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Familiares de personas desaparecidas fueron bloqueados por elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado cuando intentaron tomar la glorieta Santa Fe como una forma de manifestación y exigencia para que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo los atienda y reponga el proceso de selección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado detuvieron a cuatro personas y en el forcejeo una más resultó con fractura de pierna. Desde ayer, alrededor de 120 familias de personas desaparecidas colocarán un plantón permanente frente al Teatro Juárez en Guanajuato Capital, mismo que dijeron levantarán hasta que el gobernador los atienda personalmente. Héctor Díaz Esquerra, nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, argumentó tener únicamente tres días en su cargo para señalar que no ha podido tener contacto con las organizaciones a tu encuentro y sembrando comunidad, de quienes dijo, no les gusta llamar los colectivos, sino que les diría familiares de personas desaparecidas. Sobre la situación actual del delito de la desaparición de personas, pidió tiempo al tener prácticamente tres días en la comisión y dijo que hay diferentes cifras que se manejan. Para Héctor Díaz Esquerra, su nombramiento como titular de esta comisión se sustenta en la atribución legal que tiene el gobernador para definir su designación. Esta mañana un tanque de gas explotó en un negocio de comida y tras el incidente, tres personas resultaron lesionadas con quemaduras. Los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana de este viernes en un puesto de tacos y quesadillas de guisados instalados sobre la banqueta de la avenida Oleoducto y la esquina del boulevard Hermano Saldama en la colonia San José de Cementos. Los rescatistas llevaron al hospital a dos mujeres, una con quemadura en el rostro y manos y otra con quemadura completa de rostro. Una tercera persona, un hombre, resultó con quemaduras en la espalda y en el rostro. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vanía Jaramillo.